de los muchos vocoder que los que yo he trabajado hay dos concretamente con los que he podido efectuar muestras en tiempo real o sea hablando y metiendo el acorde en el teclado y funcionando el vocoder uno de ellos es el de arturia vocoder de mug y el otro es el micrófono luego la gran mayoría de los vocoder que se usan en vst y demás son vocoder que van asignados a la pista de voz y con independencia de la grabación de la voz pues metemos una vez que está hecha esa voz metemos los acordes para dar a la voz el tono o la nota que se desea yo voy a trastear un poquito este el microcord que además es muy molón y de hecho ahora ha salido una última actualización para darle más más estabilidad y además adaptarlo a las últimas plataformas y yo básicamente para que veáis cómo os suena esto ah y y y y y y y y y Llevaba veinte años intentando caviar. Yo he visto a gaviotas volar sobre el mar. Llevaba veinte años intentando caviar. Y su hermana me decía. Y su hermana me decía. Llevaba veinte años intentando caviar. Llevaba veinte años intentando caviar. Y su hermana me decía. Llevaba veinte años intentando caviar. Llevaba veinte años intentando caviar. Lozbo se mujo riesgoFFense. Llevaba veinte años intentando caviar. Llevaba veinte años intentando caviar. Llevaba veinte años intentando caviar. Y su hermana me decía. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, hola, sí, hola, aprobado, sí, vamos a hacer una película, vamos a hacer una película, vamos a hacer una pequeña, de saliva, de saliva, de saliva, de saliva, de saliva. Sí, hola, aprobado. 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 Sí, hola. Sí. Hola, ¿sí? ¿Ambiente? ¿sí? Hola ¿Está claro que sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.